muy buenas ahora crearemos portales hacia otras partes del planeta inaccesibles de otra forma también completamos nuestra misión para poder escapar del planeta los creadores del juego van a seguir añadiendo contenido así que no sé si en un futuro haré más vídeos seguimos con la parte 17 y por el momento última de the planet crafter y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita ya queda poco sólo queda un 25% para llegar a la siguiente fase de terraformación y para eso quiero acelerar por ejemplo los animales debería añadir los dos animales que quedan aquí y también debería dar de comer a todos los animales porque por cada animal que esté bien alimentado se multiplica por mil por ciento vemos hay que está 3000 eso significa que los tres animales que tengo están alimentados aparte de que me dan rasgos genéticos también así que debería automatizar el proceso de crear comida y alimentar a los animales y eso lo que voy a hacer voy a crear varios cultivadores de alimentos puedo crear por ejemplo 1 2 aquí 3 4 5 6 bueno si caben 3 bueno no 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 creo que no bueno voy a probar a ver si caben 3 aquí 3 aquí ya serían 6 y necesito crear también un autofabricador en el centro vale voy a probar necesito fertilizante así que un montón de algas azufre y berenjena porque no está esto lleno de azufre si no está suministrando ahora sí ahora está bien vale necesito azufre necesito un montón de algas no se conviene lo que nos vamos a encontrar para los Pingüísticos todo 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 ahí necesito berenjenas también voy a soltar las algas aquí y el azufre aquí vale cuántas debería hacer 3, 4, 5, 6, sí, pero eso es mucho 1, 2, 3 y 4 con esto puedo hacer todos los fertilizantes que necesito vale, 6 fertilizantes 6 de agua y 6 de super aleación vale, luego también necesito las semillas, necesito solo tengo 3 semillas de judía tengo que ir a buscar semillas son fáciles de encontrar así que no debería haber problema vale, a ver, ¿dónde estás? aquí bien ahora voy a hacer el autofabricador posteos mío una barra de super aleación lo quiero colocar en el centro y este va a fabricar comida y lo va a exportar hasta los comederos ya está me faltaría ahora bueno, ya que estoy puedo fabricar los otros 3 cultivadores caben sin problema vale, lo dejo así este del centro muy pegado ahí está bien si necesito más crearé otros 3 por aquí ya está pero bueno yo creo que con esto pero me hace falta la miel entonces lo que voy a hacer es llevarme a todos estos panales a esta parte los coloco por aquí ¿dónde está? aquí ala ay, 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 ay en serio no puede ser no puede ser me dio ni miré claro, es que me dio en la cabeza el voy a comer me dio el meteorito en toda la cabeza y me mató casi casi me había matado ni siquiera me fijé en cuánta cuánta comida me quedaba pero bueno los panales están ahí y he soltado algo no mucho vale, si he soltado algo estará por ahí cuando desaparezcan las piedras vale pero quiero acceder a los panales primero porque necesito sacar de aquí las abejas porque no las quiero las larvas de abejas no las quiero dentro solo quiero miel así que saco las larvas ¿dónde está el otro? ¿dónde se quedó? flotando ahí bueno, ya veremos cómo acaba esto esto no es normal que se quede ahí flotando no es normal vale, voy a esperar a que se desaparezcan las rocas y recolocaré las colmenas correctamente y las abejas hay que llevarlas hasta aquí y voy a activar no, no lo voy a hacer y va a activar lo de que automáticamente se destruya cuando esté lleno pero no sé yo si hacerlo o no venga, lo voy a activar esto va ahí esto va ahí voy a ir rellenando ya esto necesito 10 de bioluminescencia 2 de variante 5 de patrón de piel vale, en teoría ah, sí necesito llenar estos tres a ver tengo comida voy a ir voy a ir a la nave que la nave recuerdo que estaba llena de de semillas mira, aquí está semilla de judía necesito tres aunque bueno si encuentro alguna más y la traeré por si acaso web vacío lo que yo ya voy a ir a la nave que nos Primero voy a mirar En la planta baja En esta Y luego subiré A ver aquí El mutaje no me interesa La barra de sobrealicación también El fertilizante T2 Lo podría usar Si, si necesito fertilizante T1 Puedo desmontar el T2 Polvo explosivo También me lo voy a llevar Ahí no hay nada Días, bien Dagenote 4 Fertilizante Barra de osmio Y ya está Ahora voy a ir arriba 2, 3, 4 Voy a ver una semilla de lirna también 5, 5, 5, 5 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ¿Y seis? Yo creo que no necesito más. Así que esa semilla de judía la dejaré ahí. ¿Qué más? Y nada más. ¿Vuelve mi niña? Pues sí. Al otro lado. 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 fedelo. ahí no hay espacio que quito este contenedor y pongo 1 de 2 no tengo no tengo nada de espacio y en las semillas tampoco también voy a tener que quitar este contenedor y poner 1 de 2 esto lo voy a vaciar voy a dejar todo esto aquí a mí lo podría haber dejado aquí vale que me hace falta para un contenedor de 2 de aquí ya una placa de circuito voy a quedar ahí no, me he equivocado, lo he dejado donde no es ahí vale ahora ya que esto está vacío podría crear otro contenedor de 2 ocho sí así ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, esto! ¡Se quedó flotando! ¡Suscríbete! 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 Vale, ¿y de dónde ha salido esta caja? ¡Ah! Es lo que se me cayó antes, es verdad. Cuando me mataron... ¡Suscríbete! ¡Fres! ¡Fres! A ver... tamaño... ves... El circuito ya no es obsidiana, el azufre lo puedo dejar ahí. El osmio se queda aquí. Otores de cohete lo estoy guardando aquí. Vale, eh... La comida para los animales está... bueno, y para mí. Ya está automatizada. Faltaría arreglar lo del dinero. 5.700... ¿Qué podría comprar? Dos fusibles. A ver... Vale, aquí podría poner... uno de calor. Para aumentar el calor. ¿Cómo se llaman? Eh... Optimizador de máquinas, eso. Y le puedo poner dentro... tres fusibles. Vaya. Vale, a ver cómo va esto. sólo voy a comprar dos fusibles de calor eso ya estaría pero no se están creando a la suficiente velocidad posmio hay iridio hay uranio también hay, metano no hay, ese es uno de los problemas esto, ah claro violita, ah, ahí, ahí hace falta más violita, así que hay que fabricar, tengo que ir quitando, pero primero voy a quitar esto que ya no lo quiero esto tampoco, hay que fabricar otro extractor, o dos más al menos fabricar por ejemplo uno aquí y otro aquí al lado vale, que me hace falta una barra de osmio una de iridio una de superaleación y titanio vale, necesito titanio aquí también no creo que con uno sea suficiente voy a hacer otro más no sé si de aquí no, no estoy suministrando el titanio jodas así y así el metano, hay que crear más extractores de gases para el metano primero vamos a por a ver a ver ¿dónde estás? por la feolita bueno, lo voy a poner ahí esto está en medio vale, a ver si con esto es suficiente voy a quitar esto voy a quitar esto y tengo que crear un extractor de gases no sé dónde está esto y tengo Una de circuito, otra barra de iridio, un par de esto y un par de ceolitas que no sé si va a haber. No, no hay. ¿Qué tal no? No, ministro. A ver si con uno más es suficiente. ¿Qué tal no está bien? Entonces el problema ahora mismo es la ceolita y el metano. Porque el oz mío está bien, el iridio está bien, el urano está bien, vale. Ceolita y metano es lo único con que tengo problemas ahora. Vale, la comida va bien también, ¿no? Sí, está lleno de comida. ¿El color del patrón de piel ese lo tenía? No. Ya está. Tengo los opcionales, me faltan los obligatorios. No, mira, ahí tengo uno. Me faltan los colores, color A y color B. No. No. No, no, no. Vale, los colores salían de dónde? Me lo dice aquí. El color A sale de las mariposas, de las larvas de las mariposas. Así que si me voy aquí... Las larvas raras me vendrían bien para hacer colores. Tengo una larva rara. Mutágeno T2 y fertilizante. Mira que había mutágenos T2 en la nave, pero no los cogí porque dije... No sé si llevármelo. Y fertilizante. El T2... El T2 no es el que hace falta, ¿verdad? Es bueno. Entonces puedo... Ya. Vale, pues me haría falta más Más fertilizantes Y más larvas raras Para sacar colores Puedo crear fertilizantes Con un montón de berenjenas que tengo Tengo un montón Tengo un montón de berenjenas que tengo Azufre También tengo Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 También me haría falta Alga Alga me hace falta muchísima Vale, ahora sí Bien ¿Qué más haría falta? El mutágeno El T2 Se hace con mutágeno normal Más una larva común Más miel Las larvas comunes son fáciles No 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 ¡Gracias! 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 Ah no, muestras de bacterias Oh, agua Vale , pues el agua lo devuelvo Es que las muestras de bacterias son con agua ¿verdad? Sí Y con algas Yo no tengo aquí ninguna Tengo dos no, son mutágenos Bueno, tengo dos mutágenos Solo tengo que hacer dos más A ver Con esto hago uno Vale, ya tengo los cuatro El metano no da todavía A ver, ¿qué ha hecho aquí? Mariposa y meo Falta los cuatro fertilizantes Que ya creé un montón antes Vale Todo esto es para crear larva Vale, ahora esta larva de aquí Creé un patón de piel Así que no me sirve esta O no me sirve No me digas que no me sirve ninguna de las que tengo Colora Azurae Eani Sí, la Azurae sí me sirve Solo Solo la Azurae Pues entonces la que tengo Tengo que destruir Y volverla a crear de nuevo Galaxe Esta sirve Sí, esta sí sirve Así que tengo que poner Aquí Y extraer el color azul Color A Falta el color B No me sirve ¿Dónde está el otro? Falta uno Ahí está ¿No? No, he soltado uno Allí No, me sigue faltando El color B Vale, voy a volver a colocar Esto Para seguir sacando colores Ah No sé si ha salido Eh, todavía está aquí, ¿verdad? Sí Vale, y de paso comprar los dos fusibles Raigual Otro color A Bueno, lo puedo hacer aquí Y lo puedo hacer aquí también Y luego Este, este Este Vale, creo que este lo corté Antes de que empezara, ¿verdad? Sí Lo corté Lo corté ¿Por qué? Y luego ¿Por qué? Y luego Toma ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí Leani, a ver, ya está, Azuray, el Azuray sí me sirve. Pero, ¿la Leani no lo sé? Sí, también sirve. No me salen los colores, el color B no sale. Tendré que usar una planta, creo que salen de planta. No, salen de huevo de rana, puedo buscar y de pescado también. Si voy aquí, puedo crear huevo de pescado, no son tan difíciles de conseguir. Pitoplankton tipo C. ¿Aquí está? No te lo puedo devolver aquí. Mutageno T2, le vale. No sé si me vale, a ver. Tienen que ser, estos son huevos de Aelera. No, no me valen. Tienen que ser Ulani, Grom. Grom. Mutageno T3, necesito. Tengo que tengo alguno. Ahí está. Ahí está. Hubo he hecho mago. Hubo he hecho su espíritu con esta contigo.. Sí sí sí. Vale, ¿cuántos tenía al final de esto? 23 drones, podría hacer un par de ellos más. Hacía falta para hacer un drone. Polvos explosivos, vale, un par de motores de cohete, a ver, dos de super a la acción, dos cohetes. ¿Qué más? Ahí, dos plaques de circuito. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, ahora esto lo pongo aquí. Se supone que me da color B, ahora sí. Aquí tengo un tamaño 4, voy a quitar el 3, voy a poner el tamaño 4, voy a poner el color B, ya está. Otra criatura. La coloco aquí y ha salido eso. Vale, ahora puedo poner color A, bioluminescencia, tamaño, patrón de piel. Una variante. Una especie. ¿Cuál sería el color B? Color de patrón. Falta el color B otra vez. De pescado crumb también vale. Lo tengo aquí. Fertilizante, mutágeno T3 y fitoplacton B. 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 Fertilizante . Fertilizante. Fertilizante. pero nos vale ya tengo ya ha llegado los fusibles verdad más todavía no pero está por ahí no ahí está 2700 puedo comprar un fusible otro de calor ya llenaría pero dónde estás llenaría el optimizador de máquina me quedo con los fusibles ahora mirad dos colores Está mal. Aquí ya hay cinco. Tengo que volver a construir otro y crear más bichos de estos. No sé cuál es el nuevo. Este es el nuevo. Y en teoría, como están bien alimentados, se multiplica por cinco. Bueno, se multiplica. Es un 5.000% más de lo que genera. Son 174 kilos por segundo. Esto debería haberse reflejado aquí. Se nota que esto va más rápido. Está yendo ahora a 14 toneladas por segundo de animales. Vale. Voy a construir el optimizador de máquinas. Red de obsidiana. Una barra de uranio. Ah, no tengo. A ver, polvo explosivo. Azufre e iridio. Vale, no está difícil. Vale, voy a ver si puedo hacer los cuantos. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Otra vez volvemos a los huevos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Vale! ¡Aquí hay uno! con ese me vale con ese me vale bueno, no, me vale no espera, espera tiene que estar aquí sí, es color B pues sí, sí que vale ahí está es verde faltaría solamente el color del patrón de piel si lo quiero entero podría hacerlo ya porque el color del patrón de piel es opcional así que podría lanzarlo ya lo voy a lanzar esto lo puedo soltar aquí y ahora necesitaría crear un refugio de animales y un comedero también vale, a ver qué hace falta hace falta dos de seda hace falta harina un momento, yo no tenía a ver, no tenía yo guardado por aquí harina, harina hace falta una pepita de bioplástico que tengo un par de ellas allí hace falta dos de agua también me hace falta dos circuitos una de metano una semilla de lirna creo que es eso sí y me hace falta un fertilizante pero no, este no un T2 voy a estar con esto ya puedo crear tanto el refugio como el comedero vale voy a ponerlo por ejemplo por aquí vale ahí está el bicho mira, es blanco totalmente ahí el comedero por ejemplo ahí y quiero que llegue también comida claro nada no 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 ¡Gracias! Como siempre, falta el color B. Vale, y ahora sí que puedo sacar de aquí esto y esto y esto. No, no, es un montaje no T3, no un T2. ¡Gracias! Vale, está llegando la comida aquí. Sí, sí que está llegando. Y aquí también, me imagino. Sí, pues ya está. 16 toneladas por segundo de animales. Así, 17. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, y ese me traerá el último fusible de calor. Y no podré comprar otro fusible. No, hay que hacer dos viajes para poder comprar el siguiente fusible. No, nos p regardez. No, 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 no. No, 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 para reacting. Este es azul Vale, falta el color B como siempre y también el color del patrón de piel Qué chulo es este Claro, el color A y el color B son los mismos Y el color del patrón de piel Este fue el que no le puse, no, sí se lo puse Es blanco Vale, mira, el color B, me acaban de dar un color B Lo puedo hacer así Y ya está Vale, aquí sí que faltarían más cosas El tamaño, el patrón del color de piel y el color B como siempre también Y ya está falta uno no sé dónde se ha ido no 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 y ahora lo único que quedaría por probar que no lo he dicho todavía es el generador de portales al celuato de energía de fusión puedo conseguirla fácil el problema son las fusibles de multiplicidad de energía me los tengo aquí vale, a ver cuánta energía me he quitado a ver, me sobran 5000 kilovatios, vale voy a crear la brújula la brújula dos de aluminio, silicio, magnesio con esto tengo la brújula ahora necesito dos barras de superaleación los circuitos dos circuitos dos células ya está esto esto tiene que ser algo grande, ¿no? por tanto, ¿lo puedo pegar a este? ahí no, está en alto, no me gusta por aquí por aquí ahí sí vale, vamos a ver escanea en busca de restos lejanas vale, vale vale, vale, ya veo cómo funciona esto vale, te detecta una serie de lugares y tienes que pagar estos son los materiales necesarios para que se abra a este sitio rareza 1 dificulta 2 pero aquí hay uno de rareza 3, dificulta 2 así que quizás sea mejor este tiene la misma dificultad pero lo que voy a encontrar dentro se supone que es de mejor calidad lo que hay ahí a ver, cuarzo de magnetar a ver, uno rosa uno y la de estos y dos azules voy a buscarlo lo tengo ah, sí, sí, claro estos son los que creo los que se crean aquí a ver no sé cuánto cuántos eran falta uno de estos y uno de estos vale ¿puedo abrir estos dos? voy a abrir este vale ¿puedo abrir estos dos? voy a abrir este vale vale, ya llega con el... ah, no compré... sí, sí lo compré que lo compré, así que... este tiene un fusible y dos mil doscientos, no me da para comprar otro fusible, como yo pensaba vale, ahora se multiplica por mil quinientos... a la uno... vale, ahora se multiplica por mil quinientos... a la uno... me voy a llevar... me voy a llevar... me voy a llevar... que claro, no sé lo que hay al otro lado... agua y comida esto lo puedo dejar ahí vale, voy a ver... vale, voy a ver... agua y aquí... vale... eh... voy a probar una cosa, pero mejor no... lo pruebo después... lo que quiero saber es... si me vuelvo a meter otra vez en el... aquí en el... portal... si me vuelvo a meter en el portal... se cierra... o se queda abierto y puedo volver todas las veces que yo quiera... este sitio es chulo, eh... y en el mapa... sí, sí que aparece... ah... cerrar portal... si cierro el portal desde aquí... me quedo encerrado aquí para siempre... y puedo ver... puedo volver a subir... no... sí... tengo que acordar de dónde está el portal... esta vez... vale, el lugar es muy bonito pero... no hay nada... Tiene que haber algo Tiene que haber algo en algún sitio Una cueva o algo así Una caja Vale, un par de motores Cuarzo de pulsar 500 fichas Y una bengala Pues no merece la pena, eh Si es lo que hay aquí Tiene que haber más cosas Otra caja Mil fichas Otra bengala Otro cuarzo Fertilizante Y las muestras de bacterias Se quedan aquí Ah, aquí Aquí hay algo Vale Esto es lo que hay ahí Barra de superaleación Otra bengala No quiero más semillas de judía Y ya está Mor A Certaines muestras No Más No, yo debería dejar cosas aquí. No quiero lo... Ah, no me ha dado nada. Vale. Normalmente al destruir las vigas estas que están en medio de estas vigas, te dan hierro. Pero parece que ahora no. Esto es un laberinto, eh. Ah, fusible multiplicador de energía. Me gusta eso. A lo mejor aquí hay fusibles. Y eso no los puedo fabricar, así que... Son los que hay en el juego. Ay, no, 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 no te ataques. No, 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 no. Cerrado. No lo tengo muy claro que haya terminado con todo, o sea, todavía tengo más espacio. Vale, esto sí, está cerrado. Y aquí ya estuve, sí. Creo que el objetivo es llegar aquí, en cada lugar tiene que haber cajas fuertes. Y dependiendo de la dificultad, pues será más difícil llegar a la caja fuerte. Aquí ya estuve, o yo creo, creo que ya está. ¡Gracias! Creo que ya está. Adiós. ¡Gracias! Vale, no se cierra. Voy a ir y volver todas las veces que quiera. Mientras no le doy aquí a cerrar. ¡Gracias! 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 Vale, ahora el fusible. Aquí. Pero sí que me sobra energía. Antes me sobran 5000 y ahora me sobran 20.000, casi 21.000. Pues voy a cerrar este portal. Rareza 5, dificultad 2. Vamos a probar ese. No hay cuarzo de pulsar suficiente. Vale, de los demás tengo, pero de pulsar no. Vale, ahí hay otro, dos más. Ya está, con esto puedo abrir. A ver, la semilla de Lirma me ocupa espacio. Es que no sé lo que voy a encontrar en el otro lado, así que esto va ahí. El agua, lo mismo. No sé si hay agua en el otro lado. De todas formas, ya sé que puedo volver. No sé si hay agua en el otro lado. Semilla de árbol brunea, 1200, no sé si este árbol lo he visto alguna vez. No sé si este árbol lo he visto. Ahí está, esta es la entrada, todo va a ser igual, siempre hay una entrada y tiene que haber dentro cajas fuertes, que si este dificultado no será tan complicado de encontrar. Pero bueno, aparte de eso también hay cajas esparcidas por ahí, que también me interesan, y no hay agua. Vale, parece que no hay más cajas. Vale, a ver si encuentro otra vez la entrada. Esta caja no la había visto. ¡Gracias! Y aquí hay otra. No, esta ya la había visto entonces, esta que está aquí arriba. También la había visto. ¿Y esta? Ah, no. Semilla de árbol de Lilia. Rago genético, maceta de árbol. Usé esto en la pantalla de los planos para desbloquear un plano nuevo. Y caja ligera. Ya verás, ahora la entrada no la encuentro. Claro, y también se está haciendo de noche y no veo nada. ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Aceta de árbol. Y caja ligera, ¿para qué servirá la caja ligera? ¿Y la maceta es para interior? ¿Se puede meter un árbol dentro? A ver. Tupe de aleación y fertilizante T2. No, no se puede meter un árbol dentro de la casa. Coloca una semilla de árbol dentro para que crezca un solo árbol. Ah, ya entiendo. Esa es la diferencia entre la maceta y tener... ¿Cómo se llamaban? Esparcidores de árboles. En la maceta solo pones un árbol y ya está. Y no te molesta. ¿Podemos colocar, por ejemplo, un árbol aquí arriba? No se puede. Vale, pues lo puedo poner, por ejemplo... Ahí. Y puedo poner, por ejemplo, cualquiera de estos dos. 150 gramos por segundo. ¿Y esto qué está aquí? ¿Cuánto hace? Un kilo. 1,25 kilos por segundo. Es que este es de 1200. Y el que tengo aquí es de 400. Voy a quitar este y voy a cambiarlo por este. Y este lo voy a quitar. Vamos aforzar. Le voy a poner este. Y voy a cambiarlo por uno que esté por ahí. Vale. Vale. Vale, yo creo que este me lo llevé, esta llave, ¿verdad? Sí. Tiene que estar por aquí. Aquí. 150%. Y lo cambio por una de 1.200. Pues venga. Y lo cambio por una de 1.200. Y lo cambio por una de 1.200. Y lo cambio por una de 1.200. Y lo cambio por una de 2.200. Y lo cambio por una de 2.200. Gracias por ver el video. 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 Ahí está la entrada. Vale, vamos a ver. Si se sube por aquí... Es porque puede que necesite volver, así que necesito saber dónde estás. Y llegas hasta aquí arriba. Desde aquí se ve. Ahí está la entrada. Ahí está la entrada. Voy a tener que volver a subir. Ahí está la entrada. Voy a tener que volver a subir. Ahí está la entrada. Vale, está la entrada. Creo que... Creo que esta puerta se puede abrir. Ahí está la entrada. 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 Aquí es el objetivo de llegar siempre aquí, a las cajas fuertes. Pero veo que hay muy poco, decía nivel 5, dificultad 2, pero nivel 5, bebo agua, y algo me dice que tiene que haber más. Aquí ya había llegado, ¿verdad? ¡Gracias! Y por aquí es donde se vuelve, aquí es para volver. Pues no veo... no veo que el botín sea muy bueno. Para mí un botín bueno sería, pues, algunos fusibles. Sería un buen botín. No sé si me he saltado algo. Al menos creo que me he llevado más cuarzo de los que he gastado. ¡Gracias! 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 Ay, no sé dónde está la salida. No. No salgo de aquí ahora. No. 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 16.000 fichas tengo. 16.000 fichas y este no sale. Puedo comprar el 3 de multiplicador de presión y de calor y 3 de calor. 16.000 fichas. 16.000 fichas. el mitano está bien la ceolita está bien la obsidiana también de los míos lo que está mal y eso que esto divide por 0,50 o sea la mitad el tiempo lo divide a la mitad y sigue sin haberos ni suficientes bueno que más puedo acelerar los animales y cuántos tenía creados aquí 3 puedo crear un par de ellos más vale, ah mira tenía uno hecho faltaba el color B venga, termino con el color B el color B salía de huevas de pescado, ¿verdad? sí me hacía falta fertilizante, fitoplacton B a ver, fertilizante y mutágeno T3 vale, pues tendré que convertir el T2 este en T3 y para eso hace falta mira no bueno yo pensaba que el t2 se podía convertir en t3 pero no es así el nitrógeno bacterias y azufre pues éste se queda aquí sufre bacterias y falta un cartucho de nitrógeno el recuerdo que yo tenía cartuchos en algún sitio pero no me acuerdo dónde no sé dónde los dejé aquí pues ya está vale y ahora estos tres van aquí y debería salir pescado de guerrero o o crón si guerrero crón uno de los dos y el guerrero sale un color no sé si esto es transparente me parece ah no no sale el color no te dice el color esto no sé si debería aparecer yo creo que debería aparecer el color aquí a la derecha pero bueno sale un color vale y ahora vale y ahora vale y ahora o no pero ¿no es que va ahí? menos a la especie, el color B otra vez y el color del patrón de piel. Mua-hau-hau-hau. Fing. Mua... Fing. Mira, tengo el color B Tengo el color B Tengo la especie Faltaría por tener Color del patrón de piel Que no la tengo Aunque es opcional Así que lo puedo hacer ya Lo hago Ya tendría 10 animales Y como están bien alimentados Está generando un 5000% En animales Y el otro Otro 5000 Así que la biomasa Ahora va rápida Y los animales Sí Van mucho más rápido Faltaría la presión Y pudiera tener Todavía queda ¿A este cuánto le queda? 12 segundos Ahí viene No me acuerdo A ver Sí Compré fusibles No me acordaba Si había comprado fusibles O no Pero sí Un montón de fusibles A ver Tengo tres de calor Y tres de presión Vale, me voy a llevar comida Un par de ellos Este lo tenía construido Y tenía ya Tenía los tres ya Porque compré No sé por qué compré Tres fusibles Pero bueno Ya que los tengo Voy a crear otro Para multiplicarlo Por 1500 Pero antes Haría falta crear Aquí no creé ninguno Vale, ¿dónde estás? Aquí Hace falta crear entonces Dos optimizadores De máquinas T2 Vale, quiero mirar una cosa No vaya a ser Este no No, está todo bien No sé por qué Compré tantos fusibles No recuerdo haber comprado Tantos fusibles Espérate A no ser que Sí, sí Son de calor Y de presión No sé por qué Tenía que haber comprado Solamente Fusibles Depresión Y luego haber comprado Fusibles Para otra cosa Pero bueno A ver Necesitaría Cuatro de polvo explosivo Dos barras de uranio Y seis Ley de obsidiana Ay, no me digas que no llega No me digas que no llega Sí Sí que llega Qué difícil es sacar de aquí La El letrero El que te da información No Son tan grandes No sale No sale El letrero Vale, quizás si me subo Ahí está Mira Sale así Pero está tan lejos Que no lo puedo leer No, no sale Bueno, en teoría Está multiplicado por 1500 Y ahora Es que lo que quería comprobar Es esto Claro, cuando te acercas Pone multiplicado por 1500 Ahora si hago otro Vale Vale, se multiplicará por 3000 Sí Pues ya está Si antes iba rápido Vamos a ver ahora Vale Vale, esto está bien Y aquí Vale, el calor va mucho más rápido Obviamente Y la presión ahora sí que va rápida Y no queda nada Queda 1 con 40 Bueno Sí que se mueve rápido también esto No queda mucho Es que ya no hay mucho más que hacer Vale, recordemos que el objetivo es de transformar el planeta Porque Aquí está Aquí lo dice Ha escogido conmutar su sentencia por una extracción Si quiere quedar liberado de todos los cargos pendientes en su contra Tendrá que transformar este planeta por completo Entonces Se supone que Nuestro personaje cometió algún delito Y en vez de llevarlo a la cárcel Le dijeron Vale Te vamos a dejar en este planeta Si lo terraformas Quedas libre de los cargos Y no te encerramos en la cárcel Entonces se supone Que en cuanto llegue A terraformar todo el planeta Me podré ir Queda menos de un 1% A esto le quedan 2 minutos para volver Los que son bioluminiscentes por la noche Brillan un montón Este no tanto Porque seguramente dependerá del número A ver este Bioluminiscencia 7 Y este 9 Y este también 9 ¿Verdad? Si Se nota Los que tienen 9 Se iluminan mucho más Ah no Pero mira Este también es 9 Bueno Puede ser que sea por el tamaño A lo mejor cuando crezca Brilla más Pero no veas como brilla este Ahí está ya casi Lluvia de meteorito Ya llegó el cohete Ya llegó el cohete Listo Ya puedo crear la plataforma de extracción para salir del planeta Y ahora ya no hay una siguiente fase Ahora pone infinito Pues en teoría El planeta está terraformado Ahora puedo crear Aquí está Plataforma de extracción Necesito Una célula de energía Que eso va a ser muy fácil Necesito Un posible multiplicidad de energía Pues le voy a quitar uno a esto Yo creo que todavía me sobra energía ¿Verdad? Dos mil setecientos kilovatios No mucho ¿Qué más? Un motor de cohete Una barra de superaleación Una barra de uranio Una barra de iridio Esto no sé si voy a tener Sí, aquí hay una Un cuarzo Nuevo mensaje recibido A ver Nuevo plano recibido Gran artefacto explosivo Artefacto explosivo A ver, el mensaje es Felicitaciones Nuestros sensores indican Que ha terraformado con éxito Su planeta asignado Sin embargo Nuestro monitoreo indica Que su planeta tiene una anomalía Que nos impide colonizarlo Destruye esta anomalía Antes de usar la plataforma de salida Para que nuestras naves espaciales Puedan extraerte Te enviamos la receta De un dispositivo explosivo Capaz de realizar esta tarea Este no es un mensaje automático Entonces tengo ahora Gran artefacto explosivo Coloque esto debajo De la anomalía De los guardianes Y activlo Para poder salir del planeta Vale ¿Dónde? Vale Vale Pero me da a mí Que primero Primero hay que construirlo Pues antes de construir La plataforma de extracción Voy a construir el artefacto Más barras de iridio Hago así y ya está Hace falta una placa de circuito Y tres de polvo explosivo Solo me quedaban tres Vale Y hay que colocarlo En su sitio ¿Pero dónde? Ideas Como no Como no lo sé Pues voy a hacer Primero La plataforma Necesito Uno azul Y uno amarillo Vale La plataforma La puedo pegar A esta No puedo Y a extra Los cohetes Tampoco Pues porque yo estoy En medio A lo mejor Es que estoy En medio Ah No sé Por qué no me deja Ponerla Es que no me deja En ningún sitio Ah Ahí sí Ah Mira Sí que puedo Sí que me dejé Engancharla Lo No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hace? ¿Qué hace un contenedor aquí? ¿Para qué? Ah, por error. Se detectaron altos niveles de interferencia. Destruye a la fuente de interferencia para recibir la extracción. Ubicación 71843. Esto tengo que apuntarlo. Esto tengo que apuntarlo porque si no... Vale. Le echo una copia... Una captura de pantalla... Y ahora tengo que construir la bomba. Me hace falta... Otra célula de energía... Me hace falta... Otra barra de uranio y otra de iridio. Vale. Vale. Y ahora hay que ir... 71843... Es 2269... A ver, primero... En este juego, las coordenadas hay que empezarlas por el final. La última es 2269... Estoy en el 500... 2269... Por ahí... No. Juárez. Deati. Vamos a abrir. Es en el 500 trasero de agón. Todo esto tiene riles de gaullillo. Por ahí... Los aposes del 2, 3 nailed al 4. Ya que un pelo... Si exceedó el 6 awaitón... fehlt este lugar. Gracias por ver el video. Está dentro de la roca. Vale, creo que ya sé lo que es la anomalía. Creo que ya sé lo que es. Voy a ir a ver si es donde yo digo. Recuerdo que en la ciudad alienígena había una especie de bola... Es por aquí. Esto ya lo abrí. Hay una especie de bola gigante de energía que nunca sube para que era. Vale, aquí está la ciudad. Y esto estaba... Por arriba. Creo que había que subir. Me parece que había que subir ahí arriba. Me parece que había que subir ahí arriba. Aquí. 2, 2... Sí. 2, 2, 6, 9... 7, 18, 43... Sí, es aquí. Ahí está. ¡Hala! Correr, ¿no? Supongo. Ah, no, hay que activarla primero. Desencadenar. Bueno. 10, 9... Uy, yo me voy de aquí. Espérate, voy a grabar. Vale, no pasa nada. Yo creo que esto es una animación que no para nunca. No pasa nada. No para. Es así. Así que se supone que me tengo que ir. ¿Paro? Ah, pues sí que para. ¿Para? 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 Ay, mira. Ah, mira. Se bloquea la entrada. Y no puedes pasar. ¿Para? Gracias por ver el video. Vale, y ahora al volver, puedo volver por el transportador, porque tengo uno justo aquí. Esto ya lo había hecho. Sí, aquí había una llave. No, 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 no. Deja el planeta y deja tu destino en manos de Sentinel Corp. Si le doy aquí... Vale, ¿cómo? ¿Cómo dejo el planeta? Ah, pulsando aquí. Yo creía que tenía que entrar dentro del cohete, pero no. Hay que pulsar ahí. Bueno, pues... A ver... Voy a grabarlo aquí. No sé si haré algún vídeo más, aparte de... Este es el final ya, el juego acaba aquí. Los creadores del juego dicen que van a seguir añadiendo cosas, pero... No sé si haré otro vídeo o no. Ya depende de lo que añadan. Si es interesante o no. Haré algún otro vídeo, pero se supone que este es el último ya, porque el juego acaba aquí. Así que vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! ¡Ha terraformado con éxito este planeta! Ahora volveremos a exignar su sentencia en función de las diversas desviaciones de las reglas que podría atribuirse a usted. ¿En serio? ¿Me van a encarcelar? ¿Al final? ¿Después de haber hecho todo? Por el momento permanecerá detenido mientras examina su caso. Sentir el cuerpo. No sé si esto lo han hecho para... Dejarlo por si hay una segunda parte o algo así. Bueno, ya hemos visto el primer final. Final malo. Y en los comentarios de YouTube me han comentado... ...que yo había leído un mensaje... ...que yo no me acordaba... ...que decía para qué servían las 10 llaves. Tengo 9 llaves, pero el otro día dando vueltas por ahí encontré la décima. Así que voy a buscar la décima llave. No la recogí el otro día porque... ...no sabía para qué servía, pero ya sé dónde está. Está aquí cerca. Entonces resulta que ese mensaje decía que las 10 llaves... ...van en el... ...en el cohete... ...para salir del planeta. Así que... ...voy a buscar la décima llave. Es esta. No, por aquí no es. No, por aquí no es. Por ahí. No, por aquí no es. Por ahí. Hay producción. Ha, trabido. No, por aquí no es. Que vamos. dos mensajes el primero llega en unos minutos llega pero el primero es de sentinel corp y me dice que como ya he destruido bueno es lo que dice aquí que como he destruido la anomalía ya puedo salir del planeta es el primer mensaje el segundo mensaje tarda bastante más en llegar y es un mensaje de railey y me dice que tengo otra vía de escape entonces serían tres finales hasta ahora el primero ya lo hemos visto el segundo es el de meter las 10 llaves y el tercero es esta tercera vía de escape que me dice railey que es que puedo escapar con unos contrabandistas y esos contrabandistas me exigen para que poder salir del planeta e irme con ellos me exigen cinco cuarzos solares que eso es fácil pero también me exigen medio millón de fichas y eso no es nada fácil cuántas tengo ahora cinco mil conseguir medio millón de fichas no sé entonces cómo se puede hacer a no ser que haya algún sitio atravesando algunos de los portales que haga una caja fuerte que haya medio millón de fichas por ahí pero es que si no conseguir medio millón de fichas es súper complicado teniendo en cuenta que si llena un cohete entero de lo más caro que hay que son células de energía son 2000 fichas y se tarda entonces lo único es estar aquí un montón de horas consiguiendo fichas o eso hay algún portal que tiene que hay muchas fichas en algún sitio hay un montón de fichas entonces ese tercer final no lo voy a hacer por al menos por ahora quizá más adelante se añaden si hay un dlc o añaden algo nuevo y me apetece seguir jugando consigue el medio millón de fichas pero por ahora por ahora vamos a ver este segundo final que es el final de las llaves hay que meter las 10 llaves voy a grabarlo aquí y aquí tenemos este primer final seguramente aquí aparecerá el segundo final y este es el tercero el de irse con los guardianes dejar el planeta confía en que algunos guardianes todavía están vivos y te aceptarán los guardianes son los extraterrestres estos que vivían aquí en este planeta así que vamos a ver ese final Para aquellos que nos siguen, sepan que nuestro destino es el de la perdición. Vale, otro final malo. La esperanza no puede ser la única consejera. A veces la vida no encuentra el camino. No sobrevivió ninguno de los alienes. A veces el futuro no es brillante. Un guardián. Los guardianes no sobrevivieron. El juego me ha gustado mucho. Largo, muy largo. Pero me ha gustado. Gracias. 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 Gracias.